Yo soy José Feliciano Después de la tormenta La calma reinará Después de cada noche El día llegará Después de un buen amigo Otro amigo encontrarás Y después de ti Después de ti Después de ti No hay nada Ni sol ni madrugada Ni lluvia ni tormenta Ni amigos ni esperanza Después de ti No hay nada Mi vida Tiene el alma Mi paz Que me consuele No hay nada Si tú faltas No hay nada Después de haber tenido Siempre vuelves a tener Siempre vuelves a tener Mi sol ni madrugada Mi sol ni madrugada Ni lluvia ni tormenta Ni amigos ni esperanza Después de ti Después de ti No hay nada Mi vida Tiene el alma Ni paz Ni paz que me consuele Ni paz que me consuele No hay nada Si tú faltas Después de ti Después de ti Después de ti Muchas gracias Siempre sólido José Feliciano En nuestra competencia Vamos a proceder Con el análisis De nuestro jurado Esta vez lo haremos Con Mauricio Jurgensen Mauro ¿Qué te parece?